Son instantáneas con más de tres décadas, corresponden a estudiantes del Instituto Preuniversitario en el campo Héroes de Playa Girón, ubicado en Hawái Grande, municipio matancero donde existió uno de los planes docentes más grandes de Cuba y en los que se combinaba el principio Martiano Estudio y Trabajo. Treinta años después, alumnos del playa, como cariñosamente le llaman los que transitaron por la institución educativa, se reunieron para recordar aquella etapa de formación de sus vidas y principalmente homenajear a varios de los profesores de entonces, entre ellos el hombre que dirigió el centro en el periodo 1986-1993, el licenciado Buenaventura Juara. Esa experiencia en primer lugar significó mucho para mí, muy joven, pero con alumnos que realmente hoy me lo agradecen, realmente fue un trabajo muy bonito, estudiantes cardenenses que realmente dieron un paso al frente en su momento y realmente quiero decirles que me siento, pero muy estimulado, muy satisfecho por el resultado, e incluso nos llevaron la escuela a vanguardia nacional. Aquellos fueron momentos maravillosos, maravillosos porque eran alumnos extraordinarios, alumnos que eran muy recíprocos con los profesores, muy, como pudiéramos decir, muy unidos con nosotros y hoy eso lo demuestra en este encuentro que hemos tenido hoy. Inmediatamente que me gradué fui a trabajar para allá, trabajé 7 años en el Playa Girón y todos los profesores y todos los alumnos me quieren mucho y yo los quiero a ellos. Fui mi primera experiencia como profesora de inglés. Hoy se ve, o sea, el resultado de aquel trabajo, como los alumnos hoy te aprecian, te llaman, reconocen realmente el trabajo de colectivo que estuvimos en ese pre-universitario. Por demás, felicitarlos a todos. La creación de un grupo de WhatsApp por varios de los egresados del INPUET Héroes de Playa Girón fue lo que propició la idea del encuentro que se materializó en el Cabaré Las Palmas de Cárdenas. Esto surge el día 3 de septiembre en un grupo de WhatsApp, se creó un grupo de WhatsApp donde nos reunimos unos amigos de la Escuela Secundaria Básica Víctima de la Cubre y de ahí dijimos, bueno, y amigos del Playa, porque después todos nos fuimos, la mayoría, a estudiar a Héroes de Playa Girón con nuestro director Buenaventura Juara. Ahí nuestros profesores, nuestros estudiantes, nuestro grupo, que muchos venimos de hecho de preescolar con Calmanuel de Céspedes, con Silvia, que era una directora ejemplar en este municipio. Se desarrolló así, todos hoy sumábamos a uno, mañana al otro, y de diferentes etapas, de diferentes edades nos hemos sumado aquí. Todos los que asistieron al encuentro coinciden en que los años de estudio en el Instituto Preuniversitario en el Campo Héroes de Playa Girón marcaron sus vidas, pues contaron con profesores de excelencia y un consejo de dirección que los dotó de conocimientos y valores indispensables para sus vidas. Playa fue una escuela, una gran escuela para todos los que estamos aquí hoy, una gran escuela. Sobre todo por la dirección que existía en aquel tiempo en aquella escuela. Nosotros tuvimos un director que fue una persona muy, pero muy preocupada por la escuela, muy, de mucha voluntad, siempre luchando por la escuela. La escuela fue, salió hasta vanguardia nacional entre los doblos y pues los preuniversitarios en el campo del país. Nuestro director, que era el ejemplo de la escuela, ejemplo de disciplina, de responsabilidades, de educación y formación que nos dieron todos en conjunto con todo el equipo de profesores de Héroes de Playa Girón que dieron todo por nosotros. Iniciativas, chequeos de emulación, almuerzos, salidas imprevistas, hacíamos trabajo en el campo en diferentes etapas y entonces se nos creó este grupo que se ha ido convirtiendo en una gran familia. Y esa fue la clave del éxito de los logros de Playa y de la formación de nosotros como estudiantes y posteriormente como personas también, también como personas y como seres humanos, porque nos formó valores de amigos, de unidad. Todas esas cosas incidieron mucho en la formación de lo que somos hoy en día y le doy gracias a la vida y al colectivo de profesores que tuve que gran parte de lo que soy hoy en día se los debo a ellos. La actividad de los alumnos cardenenses graduados hace más de tres décadas del Playa cerró con interpretaciones de Joaquín Moré, también egresado de la otrora y puest de Jagüey Grande, héroes de Playa Girón. Alexey McIntosh León, Sistema Informativo.